¿A cuánto les pasará lo mismo que a mí? Pienso, pienso y no me acuerdo lo que cené anoche. Me va a repetir tres palabras. Escalera, corbata, y manzana. Bueno muchachos, lo cité acá porque necesitamos ayudar al alemán con el tema de la memoria. La enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad progresiva, es neurodegenerativa, y bueno, le tocó. Señor, ¿cómo vas a usar esta enfermedad que tengo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!